En un encuentro de fríos de corte internacional, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. ¡CAP! Bueno pues todavía no terminaba el señor Armando Gaitán de hacer la presentación oficial cuando ya estos gladiadores estaban dando con todo. Hay rivalidad ahí con Queso Suzuki, la debe, ¿eh? Y la bella modelo nifona que traía salió corriendo como María cuando gritan ¡Ahí viene la camioneta! ¡Es la hermosísima Mima Shimoda! Una de las grandes gladiadoras nifonas que han venido a la capital de la República Mexicana. ¡Saludos! Amables amigos, bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo y estamos rápidamente en lo que es el relevo australiano. Pero no pierdan ustedes de vista a este que es el gondolero Marco Corleone. Así es doctor Alfonso Morales, señoras y señores, niños y niñas, desde el Templo Mayor de la Lucha Libre, la Arena México. Vienen ya las acciones, la legión extranjera está tomando, tomando la batuta de esta primera caída. Marco Corleone directamente desde la ciudad de Corleone de 12.000 habitantes en Palermo. Dominada por la mafia, viene ya Kenzo Suzuki, este hombre terremoto, todo un tsunami del cuadrilátero. Haciendo de las suyas, Marco Corleone tomando a Shocker, a Yair Soria, a Rudísimo Rivera. Y le están dando para llevar y eso que Shocker, véanlo en qué condiciones está, lo fue a recibir al mismísimo pasillo que lleva a la gloria o en ocasiones a la tragedia. Y ahora permite Corleone que regrese, pero cómo le está yendo a Rey Bucanero. No, este Goto tiene mamas extrañas, don Miguel Hinares y Rodríguez. El combinado Italia-Japón está funcionando en este capítulo inicial. Ahí está Kenzo Suzuki, el paisano Goto y el italiano Marco Corleone. Y están tomando al hijo del Pato Soria, qué pasada, cómo se levanta Marco Corleone para castigar a Shocker. Y aquí no dices nada, Miguel, que son tres, ¿no? Y aquí no dices nada, es que son tres contra uno. Es evidente, doctor. Ahí está, una imagen dice más que mil palabras. Está usted muy quisquillo. Oye, Rivera, ¿cómo lo tienes adoctrinado ahí? Pero para nada, Miguel. Tiene plena y total libertad de expresión. ¿Quién no lo quiere señalar, pues? Digo, ¿qué quiere? ¿Que le echemos al MT, o qué? O al FBI. Bueno. O como una fruta indígena que comanda esas acciones. No, doctor, es que la legión extranjera está muy bien. Está muy bien. ¿Qué se le puede hacer? Y mira, ya empieza a volar el águila. El águila italiana. Y va a tomar vuelo. Ay, ay, ay. Pónganse a temblar porque va sobre los tres. No se andan con medias citas. ¡Ajá! ¡Aja, toro! ¡Orejas! ¡Y rabo! ¡Señores y señores, enorme! ¡El gondolero Corleone! Tienen los golpes ya con el puño cerrado. ¡Esto debe de ser rudeza innecesaria! ¡Y claro que sí! Los técnicos están llevando la primera caída. ¡Shocker! Universo 2000 y Rey Bucanero se los están llevando Miguelito Linares. Descalificación. Triunfo para los mexicanos en esta caída inicial por la vía de la descalificación. Exceso de rudezas de los extranjeros. Estaban divirtiendo, Miguel, en esta batalla. Bueno, pues, los referees consideran. Y bueno, pues, es que se pasaron realmente. No le decieron ahí las indicaciones. ¡Miren, Miguelito! Y creyó el doctor Morales en esta decisión. Me queda muy claro que con solo moverle la ceja al Baby Richard, ya le están diciendo descalifícalo. ¡Eso no se vale, médico! ¡Eso no se vale, médico! ¡Gracias! 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 Esa herencia y la sabe desarrollar como él Pues se dan esos resultados O sea, la India Chubes es hija de un primo de él Exactamente Entonces, ¿qué es mi bendecimiento, Leonardo? Para eso no soy muy bueno, doctor Miguelito, ¿qué va a decir? Pero para las parrandas Son primos ¿Primos? Son primos, tengo entendido Porque la India es hija del hombre bala Sí, correcto Ya retirado de la lucha libre, felizmente Así es El famoso Chamaco Ortiz Llegando a esos millones Y bueno, pues aquí está Marco Corleone Frente a Choker El hijo de San Juana La reina de los palenques de este Choker ¡Sí, señor! Y para eso del folclor Al doctor Morales se le da bonito La auténtica reina de los palenques ¡Qué bárbaro, mi Miguelito! Arreglando la nomenclatura Otra, enorme Otra, 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 otra Otra, señoras y señores River en acción Oye, hasta la cámara inalámbrica le votaron Paules ¡Otototototototototote! ¡Ey, juegue, Choker! ¡Juegue, Choker! El Pompín no ve A ver, no ve Pero aquí en la muela Porque tiene la duda Dice que los dos ¡No, Pompín! ¡Por mi Dios! Que hay empate, doctor Y no puede haber empate Cuando el foul fue de Choker ¡No! ¡Faulearon a Choker! ¡Fue claro! Riaño fue foul ¿O no fue foul? Yo vi un foul de Choker Hacia el italiano, doctor Muchas gracias, Leo Miguel Foul de Choker para Corleone ¿Foul de Choker para Corleone? O sea, tres contra uno Pues sí, ya bailé Sí, sí, ya bailé Ya ni discuta Bueno Decreta Va a decir golpe por golpe Caída por caída Decreta Pompín Empate Está aturdido Baby Richard Pero el doctor está preocupado Porque la cámara se desajustó El ingeniero está temblando ¡Ay, mi patrimonio! ¿Es cierto la cámara? ¿Dónde quedó? No, salió volando Sí, salió volando Ahí está Todavía sin miedo Ahí está Esta es una toma Precisamente Con la cámara inalámbrica Que portaba Baby Richard Ahí en la frente Y bueno, pues decreta el empate Ahí Pompín ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Si no hubiera pasión Ni polémica No sería luchando Bueno, pues ahí empate Fue lo que vio Pompín Los dos se propinaron Golpes prohibidos Aunque Schocker fingió Hay que hacerlo dotar No quedan muy satisfechos Estos hombres Continúan golpeándose La batalla de manera oficial Ha terminado ya Doctor Alfonso Morales Correcto Amables amigos De la República Mexicana Están así